...el de gallina. ¿Esto es por lo que ganó Argentina? Sí, claro, por supuesto. ¿En serio me lo está diciendo? Porque pasamos de final. No durmió nadie en Bangladesh. Mirá que juego de luces. Mirá lo que es esto. Ah, qué notable. Sí, sí. Algo va a haber que hacer con esta gente, ¿eh? Sí, sí. Algo va a haber que hacer desde el punto de vista de algún partido amistoso. ¿No? Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero realmente lo que dijiste era la República Hermana de Bangladesh es efectivamente... Mirá qué contradicciones, ¿no? Hay algunos países con los que estamos tan cerquitas y nos miran con bronca. Y lejos en el afecto. Lejos en el afecto. Qué cosa nos hagan. Y ellos están a 17.000 kilómetros. Y mirá cómo nos quieren. Y nos quieren y nos hacen flambear nuestras banderas. Empecemos a querernos a ellos. Yo ya los amo. Sí, claro. Los amo. Quiero enterarme de algo a que jueguen ellos para festejar. Y no solamente en DACA, en la capital, sino en todo el país. Te quiero decir, yo te conté que estuve ahí, que estuve en la India. Son pueblos muy sufridos. Sí, claro. Muy sufridos. Estos pueblos fueron muy castigados. Y el origen del amor para con la camiseta de la selección argentina tiene que ver con eso. Sí, sí. Con un sufrimiento que ellos padecieron, según ellos, por supuesto, y los libros de historia, a manos de Inglaterra. Tal cual. Y cortito, con esto cierro, estuvieron muy cerca de nosotros en Malvinas. Claro que sí. Muy. Muy.